El proceso de preincubación es un proceso acotado de tres meses, tres meses y medio, donde hay un taller, un taller con capacitación, pero más apuntando a una modalidad práctica, digamos, de seguimiento y de puesta en práctica de diferentes conceptos, que es lo que llamamos taller de validación del modelo de negocios. Ya ha llevado, creo que cinco o seis encuentros, digamos, semanales, cinco o seis semanas, donde se realizan encuentros con todos los preincubados en conjunto, en paralelo con algunas actividades de coaching y de tutorías específicas para cada uno de los emprendimientos, para ver la realidad en particular. Es un poco variado, tenemos algunos que estaban en etapa prácticamente de proyecto, con buenas perspectivas, pero solo un proyecto, y otros que en realidad ya estaban incluso comercializando o vendiendo, pero aún en etapa incipiente, digamos, o intentando delinear hacia qué sector orientarse, o definir bien su negocio. Con lo cual, el trabajo es variado, pero interesante, ya está teniendo sus buenos resultados. Hasta ahora, preincubación entonces, ¿cuándo arrancan con la incubación? Incubación, prácticamente ya han sido seleccionados, se está trabajando en algunas cosas puntuales, pero el trabajo fuerte, en estos meses terminamos de definir un plan de acción, ahí particular, para cada uno de los incubados, porque ahí ya son realidades específicas, particulares, y el trabajo va a ser más intensivo, con lo cual, durante todo el año que viene, se va a estar trabajando mucho más intensivamente en cada uno de los emprendimientos. Eso nos necesita algún tipo de servicios, otros, otro tipo de servicios, o ciertas áreas temáticas en donde hacer hincapié, para intentar en ese caso que peguen un salto, digamos, de calidad, o un escalado en la actividad que ya están realizando, o una asistencia tecnológica específica, digamos, para un nuevo desarrollo, en algunos casos. Bueno, eso es una etapa más a medida para cada uno de los emprendedores, diferente de la etapa pre-incubación, en donde es un recorrido más común, aunque ya van surgiendo necesidades específicas para cada uno, pero tiene un centro, un core de actividades comunes. La incubadora, como universidad, se decidió una orientación particular, no quiere decir que tenga que ser la única, tal vez en un futuro tengamos más de una incubadora, dependiendo de la universidad, pero hoy nuestra incubadora está orientada a empresas de base tecnológica o industriales. Entonces, eso restringe el tipo de emprendimientos a presentarse. Las definiciones para empresas de base tecnológica es muy amplia, hay algunas definiciones mucho más restrictivas que otras, nosotros tomamos un concepto amplio, incluso todas las que tengan una orientación industrial también pueden llegar a ingresar a la incubadora. Pero en la selección se prioriza el grado de innovación, buscamos empresas tecnológicas, tendiendo a tener un grado de innovación, aunque sea incremental, no simplemente apuntar a una tecnología ya madura, o simplemente una etapa industrial sin un aporte extra, lo cual no quiere decir que como emprendedores no puedan acercarse si tienen un emprendimiento tradicional. En ese caso, tal vez no va a ser dentro de las convocatorias específicas para la incubadora, pero sí a través de las oficinas de apoyo al emprendedor, que están funcionando en cinco unidades académicas, que se continúa acompañando, asistiendo, y es un proceso paralelo a la incubadora, digamos, la parte de tutorías, seguimiento, es compartido, digamos, nos trabajamos en conjunto. Bien. Por último, te pregunto, Luis, ¿con qué programas están trabajando a nivel nacional que brinde asistencia financiera a emprendedores? ¿Qué nos podés contar? Porque este es un requerimiento habitual del emprendedorismo, ¿no? Sí. Como lo más fuerte que estamos trabajando en este momento para emprendedores es lo que es el Ministerio de Producción de Nación, que tiene varias líneas, las dos líneas que estamos trabajando nosotros hasta el momento, que es Fondo Semilla y PAC Emprendedores. Luego hay otras líneas, digamos, para aceleradoras de empresa, para aceleradoras, no solo para incubadoras, que tal vez en un futuro mediano también estén accesibles. Entonces, en este momento, con lo que es PAC y Fondo Semilla, Fondo Semilla hubo una convocatoria hace unos meses, ya cerró, pero prácticamente el año que viene seguramente habrá otra. Ahí es un primer paso, digamos, en financiación, que es un modelo de préstamo de honor, digamos, tiene un tiempo el emprendedor para devolverlo con una tasa cero. Y el siguiente paso es el PAC Emprendedores, donde se financia, básicamente apunta a lo que es equipamiento, equipamiento, maquinaria, para, en emprendimiento, por ejemplo, como los nuestros, es un tema ideal, digamos, porque a veces un emprendimiento de base tecnológica industrial, lo que necesita para poder empezar a funcionar a cierto nivel es una base de equipamiento que es necesario comprar algún tipo de máquina o que tiene su costo importante. Entonces, este tipo de financiamiento ayudan a dar ese paso inicial, a partir de lo cual ya pueden crecer. Este tipo de ayudas son en formato ANR una parte y otra parte con un contraparte del emprendedor. En el caso del PAC es una convocatoria, es una ventanilla permanente, convocatoria permanente, con lo cual tanto los emprendimientos que ya están en contacto como algún otro que se acerque puede ver, digamos, las posibilidades, inicia un proceso de preparación en lo que es la presentación y luego si vemos que es apto para ese tipo de líneas de financiamiento lo presentamos, se presenta al Ministerio.